Mauricio Pochettino entrenador del PSG Confesó en conferencia de prensa después del partido contra el Marsella Que Messi debería ganar el Balón de Oro mi gente Tuve problemas con Neymar y Mbappé que me preguntaron ¿Y por qué nosotros no? En cualquier caso estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara Pero Messi lo merece, concluyó Si bien se sabe que Messi ganó la Copa América con la selección argentina Muchos están en desacuerdo en que deba ganar este Balón de Oro ¿Estarán preparando el terreno para que Leo gane su séptimo Balón de Oro? Dejame en los comentarios Adiós ¡Gracias!